...de la misma manera, el problema no es el CAP, el problema es el Estado Uruguayo. Ese es el problema. Pero ustedes quieren Estado. Yo soy anarquista, ustedes saben que yo soy anarquista, yo me voy para el otro lado. Pero usted dice, yo voy a ayudar a mi Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una consignia estatista, por lo menos se la imputan. ¿Es privatizador el Frente Amplio? Claro, Arana está haciendo concesión, mucha concesión. Esas cosas que se le reprocha después al gobierno central cuando las hace también. ¿Qué son ustedes al final? ¿Qué es el Frente Amplio? ¿Quiere solo Estado? ¿Va a privatizar? ¿Va a asociarse con capital privado? ¿Va a dejar entrar el capital privado? ¿Lo va a dejar sacar lucro? Porque si no, no, ¿entra? ¿Se va a modernizar el país por ahí? ¿O cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Con las vaquitas y la lanita y unos granos que...? ¿Y si no lo digo que está creciendo? Pero no los precios. No los precios es el único que camina a eso. No se la hago. Eso es lo que marcha. Escúcheme, se lo tolero porque tiene más canas que yo. Pero le voy a decir una cosa. Los primeros que odiaron las vacas fueron la gente a la izquierda. Aquí había la exposición de la rural del Prado y eran los galerudos y los botudos que venían y la izquierda los acusaba de eso. Yo vengo del campo, no repugno del campo. Pero le digo, no soy miedo, vengo del campo. Y le digo... A ver las manos. Y le digo... No, que nunca torcione la hambre. Pero usted quiera la chacra, no me cuente. Si usted privatizó, dio en concesión su chacra. Escuche. Escúcheme, Mujica. Yo respeto absolutamente y creo que el país tiene un enorme futuro. Tuve Nueva Zelanda. He leído mucho sobre otros países que viven de la ganadería, pero el país tiene que evolucionar mucho en ese sentido. No, claro. Pero tiene que complementarse con otras cosas. Por supuesto. Pero tiene que complementarse. Acá nosotros... Por supuesto. Pero hay un coche que... El presidente actual asumió prometiendo un polo tecnológico. No hay un peso invertido todavía allí. No se invierte un peso en ciencia, en tecnología. No, pero tenemos que empezar. Pero para eso tienen que abrirse las puertas para acá. La facultad veterinaria que la tenemos en Positos, que no tiene gollete, y juntarla con la de agronomía y llevarla aunque sea para acá en el lunes. ¿Para qué queremos veterinaria en Positos? Pero además vendemos eso y tenemos una torta de guita por el lugar donde estamos. Va a ser en la facultad de ciencia biológica. Pero el tiempo va a pasar. Pero usted recuerde, usted tiene que aprender una lesión del pueblo uruguayo. ¿Yo? Sí. A ver. Como yo lo aprendí también. Sí, a ver. Lo tiene que respetar al pueblo uruguayo. ¿Por qué lo tiene que respetar? ¿Me está diciendo que no lo respeto? Lo tiene que respetar no en la pose, en la profundidad, porque usted es un hombre inteligente. Y por momento tiene picas de brillante. Pero usted tiene una responsabilidad porque ya está al final del partido como periodista. Yo soy un loco de las chapas. ¿Está? Macanudo. Pero hay un caudal de gente que me respeta. Sin duda. Sin duda. Por alguna cuestión será. Entonces, ¿usted se da cuenta de la generosidad que tiene el pueblo? Capaz que el pueblo me juzga y me condena por una cantidad de cosas del pasado y me apoya por el hoy. Porque no es contradictorio. Es complicada la vida del hombre. No, no es complicada. Creo que usted lo acaba de decir muy claramente. Pero, este... En el elogio había una espada afilada. Y yo le quiero decir esto, Mujica. Usted representa una porción de soberanía muy importante del país. Y yo ante la soberanía del país me inclino siempre. De manera que si hubo algo esta noche que a usted le pareció irrespetuoso en lo que usted simboliza, le pido disculpas. Pero no lo siento así. Me sentí con la libertad con que me siento siempre hablando con gente inteligente en que me parece impertinente no cuestionar las cosas que yo siento y que me parece que son en un ejercicio de libertad entre gente veterana como usted y yo. Está bien hacerlo. Yo vengo... Pero no me dejes mal sentado. No. No me dejes como pareciendo que yo le falté el respeto a sus votantes, que no es así. No es así. Yo le planteo cuestionamientos al hombre inteligente que tengo delante. Y respeto la porción de soberanía que él representa. Y yo le agradezco. Y yo voy a venir cuantas veces usted me haga el honor de llamarme. Lo voy a llamar muchas veces. Porque lo respeto. Y además me siento halagado. Y si hay algún chiporroteo, va la suerte. No hay ningún problema. Pero le agradezco. Y le reconozco. Salud. Hasta pronto, Mujica.